¡No, no, no! ¡No, no, no! Restaurant Bar, el chiringuito de Tati. Te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Este domingo, 13 de febrero, tendremos en vivo la extraordinaria tentación del doble de Juan Gabriel. Ven y celebra con nosotros y disfruta de nuestros exquisitos platillos en un ambiente completamente familiar. Y con la mejor atención, cumplimos con todo el protocolo de seguridad y la sana distancia. En un lugar muy bien ventilado. Recuerda, este 13 de febrero, te esperamos en el chiringuito de Tati. Y con la presentación del doble de Juan Gabriel, a partir de las 14 horas de la tarde, en el lugar de los grandes éxitos. Estamos ubicados en la avenida Francisco Aguirre del Prán, número 92, casi esquina Las Conchas. En la colonia Hidalgo, festeja con nosotros, no faltes, te esperamos. Restaurant y Bar, el chiringuito de Tati. Además, Grupo La Nova.